Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer una ensalada de patata y langostinos con salsa cóctel. Ya veréis que fácil y que rica sale con Thermomix. Bueno, pues es cocina guiada, por lo tanto, la tenemos ya aquí en nuestro planificador. Necesitamos agua, huevos, patatas, cebolletas, corazones de alcachofa, langostinos pelados y cocidos. Los tenemos aquí. Cebolleta de la tierna tenemos partida en finita. Los corazones de alcachofas. Necesitamos también mayonesa, 200 gramos de mayonesa. La tenemos aquí. 50 gramos de ketchup. Necesitamos también pimienta. Necesitamos también sal en escamas. Y necesitamos también un pepino en rodajitas finas, ¿vale? Pero muy finitas. Bien, pues vamos a empezar a cocinar. Y nos dice que pongamos en el vaso 600 de agua. Vamos a poner 600 de agua. Bien. Le damos al siguiente y nos pide que pongamos el recipiente con los huevos. Y añadir las patatas lavadas y con piel. Bien. Ya sabéis que para poner el baroma tenemos que quitarle el cubilete a la tapa. Ponemos el baroma. Ponemos 4 huevos. Y ponemos las patatas. Nosotros hemos cogido, nos pide patatas de guarnición. Nosotros hemos cogido de estas pequeñitas. ¿Vale? Las vamos a poner así. Le damos al siguiente. Nos dice que tapemos el baroma. Siguiente. 40 minutos, temperatura, baroma, velocidad. Cuchara. Vamos a cocinar al vapor los huevos y las patatas. Bien. Pues ya está. Le damos al siguiente. Y nos dice que pongamos en una ensaladera la cebollita en juliana. Que la tenemos aquí. A ver. Las cebollitas. Voy a echar un poquito de la máquina hacia atrás. Para que podáis ver mejor. Bien. El pepino. Las alcachofas. Dice que en cuartos. Pero es que son pequeñitas. Entonces las voy a echar así. Y los langostinos. Vale. Siguiente. Retire el baroma y deje enfriar las patatas. Y los huevos durante aproximadamente una hora. Pues lo que vamos a hacer va a ser enfriarlos con agua. Los vamos a dejar un poquito. Y luego los vamos a terminar de enfriar con agua fría. Para cortar un poco el tiempo. ¿Vale? Venga. Vamos a enfriarlos. Bien. Pues ya estamos dejando enfriar las patatas y los huevos. Les hemos echado agua fría. Nos dice que vaciemos el vaso y que lo limpiemos. Ya lo tenemos limpio. Vacío y limpio. Y vamos a preparar la salsa. ¿Vale? Nos pide 200 gramos de mayonesa. 50 gramos de ketchup. Una cucharadita de salsa inglesa. Salsa perrins. Una cucharadita. Una cucharadita. Bien. Un pellizco de pimienta molida. Siguiente. Colocamos el cubierete en la tapa. 15 segundos a velocidad 3. Vamos a mezclarlo todo. Y ya está todo mezclado. Le damos al siguiente. Y dice que retiremos a una salsera y reservemos. ¿Vale? Ahora tenemos que cortar las patatas en rodajas y los huevos también. Añadirlos a la ensaladera y regar con la salsa. Vamos a ver cómo están de frío los huevos y las patatas y los cortamos. ¿Vale? Bien. Pues ya hemos pelado las patatas y los huevos. Las hemos partido en rodajas. ¿Veis? Los huevos también. Y los hemos espolvoreado con sal en escamas. Un poquito de sal maldol. Sal en escamas. Le hemos puesto a las patatas y a los huevos. Bien. Ahora nos dice que las añadamos a la ensaladera espolvoreados con sal y que mezclemos bien. Bueno, pues vamos a mezclar a echar el huevo y las patatas. No sé si lo estáis viendo. A ver. Así. Y vamos a mezclar. Bueno, me parece que la ensaladera es un poco pequeña. Para mezclar todo en condiciones. Así. Bien. Añada la salsa en el momento de servir. Bien. Pues lo que vamos a hacer va a ser cuando la pongamos en el plato, echamos la salsa. Mirad que pinta tiene la ensalada. Y os hago una fotito. ¿Vale? Bueno, pues ya veis que fácil es de hacer una ensalada de patata con langostinos y salsa cóctel. Buenísima. Ahora que aún tenemos calor, nos vienen genial los platos fresquitos. Pues, como siempre, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día, que os suscribáis, que le deis a me gusta y que en comentarios podéis dejar cualquier cosita que os ocurra. Ideas, sugerencias, recetas, pues si habéis hecho alguna receta que os ha parecido, si habéis cambiado algún ingrediente porque no os gustaba, no sé, lo que se os ocurra. ¿Vale? Chao. 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 Gracias por ver el video.